Yo quiero ser uno más, si me pego por un beso, claro mami, de mi te enamorarás Yo quiero ser uno más, dame la oportunidad, dame un beso, quiero un beso Yo quiero ser uno más, dame la oportunidad, dame un beso, quiero un beso Dame un beso, quiero un beso Eres especial, contigo quiero estar, es un labio rosadito a mi me provoca Me quiero enamorar, no sé cómo empezar, para olvidar el pasado y yo ya soy normal Yo quiero nunca, dame de eso, quiero probarte eso, tú también quieres de esto, solo un beso Beso tan intenso que te lleve el celo y te deje sin regreso Tranquila, vamos, quédate tranquila, sé que tú suspiras solo cuando tú me miras por un beso Sigue la movida, baila, si me motiva por un beso, serás mía ya, ¿qué pasaría? Si me pego por un beso, claro mami, solo es un beso por un beso, no lo dudes Solo es un beso por un beso, debo el vacilón en la disco Solo por un beso, beso, beso un temprano Te llevo por un beso, claro mami, solo es un beso por un beso, no lo dudes Solo es un beso por un beso, debo el vacilón en la disco Solo por un beso, beso, beso un temprano Yo quiero ser uno más, dame la oportunidad Dame un beso, quiero ser uno más, dame la oportunidad Dame un beso, quiero un beso Dame un beso